...de Glamour a propósito de que estamos aquí en el escenario del Miss Earth Venezuela 2017. En este bloque vamos a darle la bienvenida a dos invitados muy especiales, ellos son Franklin Salomón y Giovanni Laguna, estilista y maquillador de la grandísima Maite Delgado. Gracias, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí en sábado en la noche, en este estado de glamour, cosa que me encanta. Soy un esdillo como un gelita, porque ella no me iba a apocar a mí, por favor. No, tengo que decir que me encanta tu selección. A mí me encanta tu traje, está divino. Gracias, gracias a Hugo Espino. Me aportaba más. Franklin, me llamó mucho la atención una de tus declaraciones para un medio impreso en el que decía se mostró muy feliz y sorprendido por la nueva manera de evaluar la belleza venezolana, es justamente con este concurso, con Miss Earth 2017. ¿Qué crees que diferencia esta manera de evaluarla del resto o de lo que anteriormente se había hecho? Sí, de verdad que yo fui, me sorprendió muchísimo cuando yo vi a estas niñas bien temprano en la mañana sin una gota de maquillaje. Yo dije, guau, qué valientes son estas muchachitas. Realmente son unas niñas, pero igual hay muchas muchachitas que no se atreven tampoco a salir mucho menos delante de un jurado calificador con un concurso de belleza con la cara lavada. Yo dije, guau, pero qué bellas son esas niñas. Esto te da una manera de evaluar mucho mejor a cada una de ellas porque tú dices, esta es la verdad. Porque para nadie es un secreto con un buen maquillaje y un buen pelo. Mi amor, mete la copa a cualquiera, mi amor, eso hace magia. Pero estar cara lavada es bastante difícil en un concurso de belleza. Me parece divino que dé fascinado con eso. Yo quería que pasáramos al tema de Maite. Evidentemente hay una relación con Maite desde hace muchísimos años, son amigos personales. Y yo me imagino que no nos vas a dar muchos luces acerca de lo que va a colocarse mañana nuestra gran animadora. Pero sí cuéntanos, has estado con ella, la has acompañado, cuéntanos. O por lo menos danos una colita de lo que va a ponerse, el color, qué sé yo. Te puedes adelantar. Yo te voy a decir, si yo te doy una colita, me quedo sin cola, yo. Porque ella me va a pisar la cabeza. Al menos lo vamos a tener aquí en breve. Entonces probablemente no va a dar. Y eso es problema de ella. Ella no nos va a decir nada. Ah, bueno. Y usted se dice que va a estar vestida de Gianni Stratza, de Julio César. ¿Tú estás equivocado? No, ahí vas bien, vas bien. Ah, bueno, fíjate. Muy bien, muy bien. Lo demás se lo va a decir ella, te lo aseguro que sí. Ok. Bueno, no, yo sí estuve, ella estuvo en Miami para la escogencia de los vestidos, para tomarse las medidas y todo eso. Yo no pude estar en esa iglesia porque estaba trabajando, estaba bastante ocupado. Y no pude, pero sí nos vimos, sí salimos, sí comimos, sí hablamos de todo esto. Fascinados, encantados de reencontrarnos y de pasar el alivino como siempre lo hemos pasado. Bueno, yo no puedo, por supuesto, dejar por fuera al lado el tema del cotilleo, que tiene que ver con el matrimonio de ustedes el próximo 23 de septiembre. En tu caso sería la segunda boda, porque la primera fue con Maite. Pero efectivamente están en esos preparativos, los vas a vestir Julio Espina. Perdón, Hugo Espina. Porque nosotros estamos anunciando bodas de hace aproximadamente dos años. Sí. Pero por una y otra cosa no pudimos hacerlo y llegó el momento de decirme, vamos a ponerle fecha a esto porque si no, terminamos. Le pusimos fecha y Hugo siempre nos iba a vestir y lo volvimos a llamar y la fecha es tal. Y bueno, después viene y Maite se anuncia como la gran madrina de nuestra boda y bueno, imagínate, orgullosísimo. A mí me encanta como Giovanni enfrenta las malas lenguas de frente y a través de sus redes sociales justamente él colocó, no me caso por papeles ni por dinero. ¿Quién había de alguna manera argumentado eso? ¿Por dónde te llegaron esos rumores? Lo que pasa es que ya nosotros con seis años de relación ha sido muy difícil para mí desde mis inicios. Desde que yo empecé en todo esto en el mundo del estilismo, del maquillaje, de la moda, del Miss Venezuela como tal, me ha enseñado muchísimas cosas porque tener que lidiar con la gente que me decía tú no puedes, tú sin, que no sé qué más, que Franklin que te va a dejar, que tú eres muy chiquito para Franklin, que eres un enanito morenito, que Franklin es un rubio altísimo, que en cualquier momento llega cualquier mistero, cualquier, y te va a dejar en serio. Entonces yo tenía que lidiar siempre. Pero tú le mostraste tus ojos. Yo le mostré mis ojos desde el principio y le mostré mi verdad, lo que yo era, sin poses, sin etiquetas, le mostré quién era realmente Giovanni Laguna. Salió sin maquillaje también. Entonces empezó todo aquella dimes y directes de que el chulo, el niñito que se está casando por plata, que se montó, que no sé qué más, realmente me casé por amor porque estar seis años de relación con alguien no es fácil. Y créanme que Franklin es fácil, pero hace cosas difíciles. ¡Ay, Dios mío! Pero además, yo voy a decir que en Entre Telones, Franklin estaba contando que él, en esta visita a Venezuela, la verdad es que se ha tomado algunas libertades y ha salido del rumba, más bien. Y Franklin ha estado acostadito, ¿no? No, 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 yo he sentido no para nada. Y la verdad, el baño, este monte de calidad. Enfocado en lo que hago, este es por quinto año consecutivo, como el Delgado, llevando su estilismo para el Miss Venezuela, empecé en el 2013, que es en el Miss Venezuela de Miquelis Castellanos, donde empecé todo este mundo y donde realmente me di cuenta que era lo que me gustaba. Hoy por hoy digo que me encanta el Miss Venezuela. Claro, qué bueno. Y además tienen una historia muy bonita sobre cómo se conocieron, sobre cómo fue ese primer contacto, porque además Giovanni me lo estabas contando ayer, entre anécdotas y amigos, por eso no quiero adelantar nada, sino que seas tú mismo quien nos eche la historia. Actualmente, bueno, ya eso hace seis años, donde la plataforma de las redes sociales era muy importante. Y para mí, yo venía de un barrio, yo venía de un barrio que se llama Pavia en Barquisimeto, bueno, se llama Pavia en Barquisimeto, y no había mucho internet, no había internet, había poquito. Entonces, creé una página llamada Facebook, Giovanni Laguna, y empecé a seguir un viaje de famoso. Y entre eso me sale como sugerencia, nunca tire. Y yo empecé a seguirlo, a escribirle, hola, 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 tipo fastidioso. Y nunca me respondía, nunca. Hasta que un día, hasta que un día, yo le dije una grosería en Facebook, y él me escribió, me respondió a la grosería. Me dijo, ¿por qué la grosería? Esa fue mi técnica para entrar. Luego, llegamos como tal a concretar cuando me dio su ping, en ese tiempo se llamaba Blackberry. Y ahí empezó toda la historia, nos conocimos, empezamos a hablar por ping, por ping, a Barquisimeto nunca fue, porque Hugo Espina le dijo que si él iba a ese pueblo y no le gustaba el chiquitico que veía por Facebook, ¿qué iba a hacer en el pueblo si no había nada que hacer? Uy, uy. No, no, yo no puedo hablar de eso, porque me la munició. No, no, no. De todas maneras, ¿terminaste el cuento vos? ¿Hay algún detalle? Ah, porque iba a comentar que antes mencionaste que llevan dos años más o menos en estos preparativos del matrimonio. Yo tengo entendido que inicialmente lo iban a hacer en Miami, después pensaron en Buenos Aires, porque es donde está aprobado el matrimonio igualitario, y finalmente decidieron Miami. No, lo que pasó fue que Giovanni no tenía visa americana, y yo me fui primero que él. Intentamos hacerlo de la visa, pero se complicó un poco la cosa. El abogado me iba allá, me dijo, cásate en Argentina, que no necesitas visa. Hicimos el plan para hacerlo en Argentina, se complicó también. Yo decía, ¿qué no me conviene que salga con este muchacho? Luego, el año pasado, aceptaron el matrimonio igualitario en Colombia, pero uno de los dos tiene que ser colombiano, y mi familia toda es colombiana, pero mi mamá no. Mi mamá es hija de padres colombianos. Entonces, se podía hacer hasta la... O sea, mi mamá podía tener su nacionalidad y luego pasarme la nacionalidad a mí. Pero duraba más tiempo, más procesos hasta que le dije, Franklin, tranquilo. Usted me manda para cualquier país, no sé cuánto me va a mandar, pero yo no me voy a quedar aquí todavía sola. Lo cierto es que se casan, lo cierto es que se casan. El próximo 23 de septiembre... Y que ha superado todas las adversidades. De verdad, yo tuve año y medio en Miami solo, y bueno, nada, yo decía, si esto lo superamos, superamos cualquier cosa. O sea, sí. Eso es el amor, Franklin. Así es. Muchísimas gracias, Giovanni, Franklin, por haber compartido este ratito con nosotros. Tenemos que despedir, pero por favor, les voy a hacer una pregunta final que me la van... La favorita, vale. Por eso, que me la van a contestar brevemente. Tu favorita y tu favorita. Ay, mi favorita son las 26 candidatas. Ah, no, 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 no. Me encanta esta, me encanta esta, me encanta. Es que no, es que ayer, de verdad, ayer me dijeron, me decidí que todas son bellísimas. Ajá. Y pues yo, como todos los años, en todos los, Venezuela los estilistas tienen su propia favorita y son las que la arreglan, yo tengo tres candidatas, realmente todas son bellísimas, pero yo este año tengo en el Miss Venezuela tres candidatas bellísimas y las amo. Bueno, y nuestros favoritos son estos comerciales que vienen a continuación. no se los pierdan porque ya regresamos con más de sábado en la noche